Compañeros y compañeras, Frente a eventuales provocaciones, infiltración de personas ajenas al movimiento o posible intervención policial, el Comando Central de Huelga recomienda coordinar con el Comando Central de Huelga las orientaciones y el estado del movimiento de cada día. Que la huelga regionalizada consiste en realizar concentraciones, marchas, movilizaciones en tortuguitmo en las diferentes rutas estratégicas, según lo determine la dirigencia de la zona. Con respecto al Valle Central, el Comando Central de Huelga emitirá las acciones a seguir cada día, por lo que es indispensable mantener contacto constante con la dirigencia. Se recomienda además conformar en cada sitio un comité local de seguridad, mantener las condiciones de seguridad básicas de todas las personas que participen de las acciones de protesta, tanto de compañeros manifestantes como de quienes se encuentran presentes. Identificar rutas de evacuación y posibles refugios para resguardarse frente a eventuales actos de violencia. Asimismo, identificar rutas para el tránsito de vehículos de emergencia médica. Frente a provocaciones o intervenciones de las fuerzas policiales o personas ajenas al movimiento, mantengamos la calma, resguardemos la integridad física de los manifestantes y establezcamos un canal de diálogo y comunicación en la medida de nuestras posibilidades. Mantener una revisión periférica constante y de control de todas las personas presentes en el sitio a fin de poder identificar oportunamente la presencia de participantes ajenos al movimiento con intenciones delictivas, terrorismo o de espionaje y reportarlo de forma inmediata al Comité Local de Seguridad y al Comando Central de Huelga. No permitir en ningún momento la ingesta de bebidas alcohólicas ni drogas en el sitio. El Comando Central de Huelga recomienda además evitar la presencia de menores de edad, adultos mayores y personas en condición vulnerable. Este es un comunicado del Comando Central de Huelga. El Comando Central de Huelga